Hola chicos y chicas, hoy vamos a estar haciendo modas inspiradas en la princesa de Disney, Ariel, de la película La Sirenita. Anteriormente habíamos hecho modas para Rapunzel. Por si todavía no han visto ese video, les voy a dejar el enlace aquí en la descripción de este video. Vamos a ver qué nos dicen de Ariel. Aquí nos dan algunas sugerencias de lo que podríamos hacer para Ariel. Aquí están los esténciles y aquí nos dicen que para poder hacer modas para Ariel tenemos que conocerla a ella muy bien, pero por supuesto nosotros ya la conocemos muy bien. Sabemos que a ella le encanta encontrar cosas de los humanos, sabemos que le gusta mucho cantar, sabemos que ella quiere ser humana y también ya conocemos a sus amigos Flounder y Sebastián. Y aquí de este lado vemos los colores que le gustan a Ariel y aquí nos dan sugerencias de diseños que podríamos hacerle en sus vestidos. Aquí trae las pegatinas para decorar sus vestidos, lápices de color y ya estamos listos para empezar a diseñar modas para Ariel. Chicos y chicas, me preguntan mucho en los comentarios que qué marca son mis lápices y aquí se los voy a poner. Son Crazy Art y quiero usar este vestido de aquí, pero quiero usar esta parte de arriba de aquí, así que yo creo que mejor es empezar por la parte de arriba. Y aquí le quiero hacer un detallito como si fuera aleta de sirena. Y de una vez le vamos a colorear su cabello muy rojo. Y los ojos. Y para el vestido le quiero hacer este detallito aquí al final, que son como las olas del mar. Y aquí un poquito más arriba vamos a dibujarle unas tortugas. Y ahora lo voy a colorear con estos dos colores que son muy típicos de Ariel. Y el vestido lo vamos a colorear color agua, pero quiero hacerlo como en diferentes tonos. Así que voy a empezar aquí con un tono fuerte. Y aquí ya le voy a ir haciendo un tono más bajito. Y este vuelo de aquí se lo voy a hacer morado. Vamos a ponerle estas lindas sandalias, esta pulsera y esta linda diadema aquí en el cabello. Se me estaba olvidando colorearle la piel, pero vamos a colorearla ahora. Y voy a decorar su alrededor con unos pececitos. Y este tipo de pez yo creo que se llama pez ángel y tiene así como unas rayitas. Y ya quedó el primer diseño de Ariel. Y lo vamos a dejar aquí para calificarlo más tarde. Ahora vamos a hacerle un diseño muy deportivo. Le voy a poner estos leggings, estos shorts y esta blusa. Y vamos a usar mucho verde. Este diseño va a ser algo así como inspirado en algas. Ojo, se me olvidaba el ombligo. Pero aquí al short le voy a hacer este diseñito de estrella de mar primero. Y ahora voy a pintar el short negro para disimular aquí este error que tuve. Y voy a hacer algo muy arriesgado aquí chicos y chicas. Ojalá no me falle. Voy a colorear los leggings verde perico. Y aquí arriba en la blusa me pregunto si se le verán bonitas unas estrellas de mar aquí arriba. Bueno, me voy a arriesgar. Estamos jugando. Y la blusa la voy a colorear de un verde más oscuro. Alguien sabe si Ariel es amiga de Peter Pan porque como que me está pareciendo a Peter Pan aquí. Aquí lo que me va a salvar es su cabello rojo. Le coloreamos los labios, los ojos, la piel. No estaba segura que zapatos ponerle pero yo creo que le voy a poner sandalias. Le vamos a poner aquí este bolso como si fuera para el gimnasio. Y le voy a poner por aquí unas algas marinas para acordarnos que el vestido está inspirado en las algas. Aunque también se me parece un poco a Poison Ivy. Y así de esta manera salvamos un poco el diseño porque así vemos que no está basado en Peter Pan ni en Poison Ivy, sino en unas algas marinas. Y ahora vamos con el tercer diseño que va a hacer esta blusita, pero que yo en realidad voy a usarla de vestido. ¡Oh! Va a ser un vestidito de verano y va a estar decorado con muchas conchas. Aquí arriba creo que le voy a hacer otro detallito y por aquí abajo otro. ¡Wow! El cabello va a estar un poco difícil de repintar. Y para colorear su vestido vamos a usar estos dos colores. Le voy a poner este accesorio, esta carterita por aquí para disimular que me pasé en la mano unos zapatos que combinen con su cartera. Y para su cabello hagamos algo diferente. Le voy a colorear estas tresas de diferente color y el resto de su cabello rojo como lo tiene Ariel. Le voy a poner unas pulseras de coral por aquí y alrededor voy a decorarle con estas pegatinas. Y quedó el otro diseño para Ariel. Lo dejamos aquí para esperar calificación. Para nuestro próximo diseño vamos a usar esta blusa. Y voy a guiarme con la falda de este vestido pero no la voy a hacer igual. Este va a ser un diseño, algo así como un vestido formal para ir a trabajar. Y para que no se vea así como muy vacío voy a hacerle unos pliegues aquí a la falda. Y por aquí también. Y para darme una idea de qué color lo voy a colorear voy a ponerle esta bufanda aquí. Y yo la voy a colorear de este color. Esta parte aquí que combine con la bufanda de algas. Y la falda morada también. Y le voy a resaltar aquí los pliegues. Le vamos a poner una carterita morada, lápiz labial rojo, coloreamos la piel, estos zapatos que traen aquí este detallito arriba. Y nos falta su cabello. ¡Wow! Muy formal Ariel. Lista para irse a trabajar. Voy a decorarle un poquito alrededor con este stencil. Y voy a dibujar este cangrejito aquí que hace rato tengo ganas de usarlo. Y llegó la hora que a todos nos gusta. Llegó la hora de calificar mi trabajo. ¡Redoble de tambores, por favor! Y el primer lugar va para... ¡Tan, ta, ta, ta! Segundo lugar. Tercer lugar. Cuarto lugar. Chicos y chicas, y llegó el turno de ustedes. En los comentarios me gustaría que me digan si ustedes lo hubieran calificado igual o si no, cómo lo hubieran calificado. Y ahora el chiste. Dice la profesora. A ver niños, siéntense todos en silencio. Y silencio murió aplastado. Saludito especial para Imiko Dachirina que nos envió el chiste.